Un 12 de octubre pero de 1992, 500 años después de la llegada de Cristóbal Colón, América, miles de indígenas mayas marcharon en San Cristóbal de las Casas contra el día en el que los occidentales descubrieron estas tierras. Agrupados por organizaciones civiles y políticas, llegaron al área del jardín del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, de San Cristóbal de las Casas. En ese tiempo, ahí se encontraba lo que era el monumento al Lío de Mazariegos, una escultura. Y pues bueno, días antes ya algunos agrupados habían pasado por este lugar para ingeniarse cómo podían derribar la escultura que era tamaño natural. Veían al Lío de Mazariegos, era un símbolo de conquista, de colonialismo, de explotación, racismo y saqueo. Entonces, por esas razones fue que tiraron, además de que veían de que los españoles, desde que vino Cristóbal Colón al nuevo mundo, al nuevo continente que es América, pues habían venido hasta aquí a las riquezas, a quitarles sus creencias y muchas otras cosas. A propósito de esta fecha, Andrés Tachiquinit, promotor de la lengua y cultura sotzil y Premio Nacional de la Juventud, habla sobre el mal llamado Día de la Raza. Hablando de decapitar monumentos o estatuas, creo que también habríamos que replantear, como decía en un inicio, el Día de la Raza, que creo que todavía es un día que muchos todavía siguen honrando y lo quieren vestir y maquillar muy bonito y dicen, ah, es que hoy se conmemora 12 de octubre, que Cristóbal Colón llegó en 1492 y que fue como parteaguas para la convivencia entre las dos culturas, entre el europeo y el americano, y todavía le hacen honor a ese hecho. De acuerdo a la crónica del historiador José Ignacio de Alba, hace 30 años, armados con palos y piedras, indígenas totziles, celtales, choles y tojolabales fueron hasta la estatua del conquistador Diego de Mazariegos, para arrancarlo de sus cimientos y decapitarlo. Hechos que vaticinaban una rebelión que ya se gestaba en los saltos de Chiapas y que un año y 80 días después estallara en la ciudad colonial. Hoy, Andrés hace una reflexión sobre aquellos actos simbólicos que marcaron la historia de los pueblos originarios. Aplejos de decapitar monumentos, creo que también habría que despertar desde la conciencia, desde la intelectualidad, y creo que eso todavía es el trabajo pendiente y todavía en camino de estas nuevas generaciones de jóvenes, que es el replantearse mucho de lo que se veía como algo bien, por ejemplo, este tema de la raza, que inclusive hay lemas completamente de instituciones educativas, que dices, híjoles, este, creo que en términos científicos, este, no, 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 como decía, pues no aplican, ¿no? Creo que ese tipo de actos, pues creo que comienza a marcar como esta, el sentido de conciencia de los pueblos originarios, es decir, sí, soy de un pueblo originario, hablo una lengua distinta a la cultura y la lengua dominante, pero eso no quiere decir un sentido, no refleja un sentido de inferioridad ante otras. Agregó que actualmente es importante romper con discursos que fomenten el racismo, el clasismo y la discriminación entre seres humanos. Agregó que actualmente es un tipo de actos, que es un tipo de actos, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas que suele Bueno compañeras y compañeros, como sabemos en el mundo pues hay una gran diversidad de lenguas y culturas, pero esto no quiere decir que unas son inferiores o superiores a otras, simplemente hay que reconocernos desde la diversidad tanto lingüística como cultural y que todas son iguales en valor y son iguales en admiración. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.